Música Vamos a abrir nuestra Biblia, si tienen ahí o su teléfono, capítulo 3 del libro de Efesios, y vamos a leer ahí la palabra, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder, diga el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, usted se va a acordar de días atrás, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente, digamos todos juntos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Porque dice, y aquel, vamos a decirlo todos juntos, sea solidario con esta predicación, levante el ánimo y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, falta una más parte, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y qué maravilloso es poder declarar esta realidad y esta verdad en nuestra vida. Yo lo que primero quería compartirles hoy, primer punto para decirles, ver el valor de la oración, el valor que le damos a la oración, a la contemplación, y a todas las cosas que tenemos a través de la vida de oración. Una de las cosas que podemos entender a través de la oración es que realmente la oración atenta cada día contra todas nuestras fuerzas humanas. porque si nosotros creemos que podemos lograr cosas sin orar, es realmente, estamos totalmente equivocados. Por eso quiero hablarles en primer lugar del valor que le damos a la oración, a la vida que tenemos de comunión con el Señor. Por eso, cuando nosotros oramos, podemos experimentar una acción de vida de Dios gobernando todo nuestro corazón, gobernando nuestra mente, porque si no tendremos simples impulsos en los tiempos que nos tocan vivir, de declaraciones vacías, que vienen muchas veces de buenas intenciones, de buenos deseos, pero que no fluyen de una vida de oración. Y lo primero que tenemos aquí es que el apóstol Pablo determinó en su vida ante quién estaba doblado. Porque dice la palabra de Dios, como dice, voy a decirlos bien, por esta causa doblo mis rodillas. Y esta palabra doblar no solamente habla de nuestra oración, cuando doblamos nuestras rodillas. Ustedes saben que la palabra doblado para los romanos y para la opresión que hacían sobre Israel era muy común doblar a las personas, doblegarlas en todo lo que ellos querían imponer sobre los lugares que iban conquistando. Y el apóstol, esta palabra es totalmente intencional, escrita en un contexto donde los romanos, donde los juegos también, los griegos, el pensamiento que había, no es una palabra que la dice así, sino que la está declarando con la intencionalidad que tiene y con la fuerza que tiene, por esta causa yo doblo mis rodillas. Y doblar las rodillas no nos habla solamente de una acción física, sino en primer lugar nos habla de una acción interna, de una actitud de nuestro corazón, de una actitud de nuestra vida interior, de una actitud del gobierno de Dios en nuestras vidas. Usted tiene que saber que Pablo está declarando que ante quién él estaba doblado, ante quién él estaba postrado, y cuál era la actitud que él tenía de honra y de reconocimiento en el tiempo que le tocaba vivir. Donde Roma ponía a todos de rodillas. Todo el mundo, aunque caminaban con los pies, pero en cierta medida, Roma había logrado, el imperio o el sistema que operaba en aquel tiempo, había logrado doblar a todas las personas y las había subordinado a su deseo, a su gusto, y hacía lo que querían y conquistaban las ciudades, y hacían todo lo que ellos querían. Pero encontramos aquí el apóstol Pablo diciendo por esta causa. Y en primer lugar quería hablar sobre esto. ¿Cuál es la causa hoy que lleva a nuestras vidas a doblar las rodillas? ¿O cuál es la causa de este tiempo que nos va doblegando y va haciendo de nosotros, va formateando nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer? Nosotros sabemos que el reino de Dios tiene un estándar de vida, pero sabemos también que el sistema va imponiendo una forma de vida. Y quiero decirles cada día que esto cada día va a ser más, que cada día más el sistema, la forma de gobierno, las formas políticas, todo va doblegando el sentir de las personas y van haciendo sentir, pensar, actuar y vivir como lo van determinando hoy diferentes cerebros, diferentes corrientes de pensamiento, ideología, que se van imponiendo en los días que nos tocan vivir. Y los días que nos tocan vivir, ya el apóstol Pablo decía, son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles. Pero en medio de todo eso desfavorable que podríamos hacer, es decir, el apóstol declaraba que yo no estoy doblado ante ninguna circunstancia, más allá que estoy en la cárcel, sin embargo he determinado en mi vida ante quién yo voy a vivir doblado y a quién yo voy a honrar. Porque usted nunca podrá honrar a quien no reconoce. Porque a veces hay personas que les cuesta honrar a otro. Yo no puedo honrar a quien no reconozco, a quien no realmente me rindo. Entonces, nosotros debemos, el reino desarrolla una cultura de honra muy fuerte. Por eso el apóstol decía esto. Nosotros tenemos en la Biblia referencias históricas que nos pueden ayudar de personajes bíblicos que vivieron en tiempos totalmente desfavorables, pero eso no los formateó, o sea, no les dio forma. Si nosotros habláramos culturalmente y mañana te vas a la India y te preguntan, ¿cómo son los argentinos? Y vos les dirías, bueno, ¿a un argentino qué le gusta a un argentino? Comer asado, es futbolero, le gusta a los domingos tratar de comer en familia. Y tiene un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra forma de ser. Y eso a través del tiempo, cada día, se va mejorando, se va empeorando. Pero cuando hablamos de la cultura del reino, tenemos que ver qué es lo que Dios está formando en nosotros en este tiempo. Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y qué es lo que este mundo que nos rodea, es la percepción que tenemos, va poniendo en nosotros formas, comportamientos, maneras de hacer las cosas, maneras de entender. Porque siempre hubo momentos desfavorables para que el reino de Dios o para que la palabra de Dios corra. Pero eso nunca fue un impedimento. Cuando Pablo estaba preso en la cárcel, a Filipo le decía, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. La palabra seguía corriendo igual. Porque siempre los tiempos fueron difíciles. Pero nunca la palabra, o sea, Dios, pudo detener lo que Dios quería hacer. Por eso, acerca de referencias históricas, y en este año de tantas elecciones, estaba pensando en esta tarde en un hombre o en varios personajes, pero me centré en uno, sobre todo en Daniel. Nosotros encontramos en el libro de Daniel, sería bueno que todos los que les gusta la política o que quieren el día de mañana aprender y vivir y enseñar, o trabajar en esta área, lean el libro de Daniel, pero no leerlo como un libro cualquiera, sino estudiarlo, tomarse tiempo para leerlo, para sacar notas, buscar otros autores, estudiar y entender el tiempo que le tocó vivir a Daniel. Daniel vivió en un tiempo muy difícil. Y la palabra de Dios nos dice, en el primer capítulo, lo voy a hacer bien fácil, bien rápido, Daniel entendió que no había nada que podía detener lo que Dios había depositado en él. y que desde el primer momento entendió para qué Dios lo había llamado y qué es lo que Dios quería hacer en él, aún cuando fue llevado como prisionero y cautivo a un rey, totalmente pagano y totalmente en contra de Dios. Sin embargo, Daniel en el primer capítulo, el versículo 8, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Yo te quiero preguntar, en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir, ¿cuál es la propuesta? Porque tenemos una generación que mucha es la protesta, pero poca es la propuesta. Una generación que se vive quejando de todo, que miramos al mundo desde acuerdo a la percepción que el mundo nos hace ver. Y yo creo que este es un tiempo de tener desde la mente de Cristo, desde la enseñanza que estamos recibiendo. Entonces, fíjese que Daniel, con su amigo Daniel, dice a Ananías, Misael y a Sarías, que eran de los hijos de Judá, vivieron un tiempo y sin embargo, a estos, dice el jefe de los eunucos, les cambió el nombre y les puso, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Sarías le puso Obed-Nego. Ahora, pudieron cambiar su nombre, pero nunca pudieron cambiar o transformar o formatear su corazón, lo que había sido puesto dentro de ellos. Les cambiaron el nombre, trataron de que pensaran como pensaba este rey, que quisieron hacerlos pensar, actuar y vivir como se vivía en aquel momento. Sin embargo, no se doblaron, porque cuando había alguna adoración, porque salían todos los días leyes que iban a sonar ciertos sonidos y al sonar de esos sonidos, de esa música, todo el mundo se tenía que postrar. Tres muchachos quedaban de pie y quedaban erguidos y le llegó la noticia al rey. Dice, tenemos, hay un texto que es de Daniel 3.12 que me gustaría leérselos. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, los pusiste sobre la provincia en Babilonia, ya estaban gobernando, aunque les habían cambiado el nombre, pero no les habían cambiado su fe. Hoy es un tiempo de apostasía, hoy vos te encontrás con algunos que en un tiempo eran hermanos, ahora ya ni creen en Dios, ya no creen en nada, ya se volvieron a la fábula, son ateos, un montón de cosas. Sin embargo, ellos siguieron y persistieron en lo que habían creído, estaban gobernando ciudades y de pronto se entera el rey, dice, tú pusiste hombres, dice así, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones o rey no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y ellos entendieron y esto le costó ir a parar a un horno de fuego. Y ellos dijeron, el Dios a quien nosotros servimos puede liberarnos de este horno de fuego y también de vos. ¿Qué encontramos aquí? Una causa por qué vivir y una causa por qué morir. Yo quiero tener en mi vida una causa por qué vivir y una causa por qué morir. No sé si te lo has pensado. ¿Cuál es tu razón de existencia? ¿Por qué Dios te trajo acá? Bueno, para ir al trabajo, para comer, para comer, ir al trabajo, para esto, para ello. Yo creo que es mucho más la vida que Dios nos ha dado. Esto, aunque les cambiaron el nombre, aunque les dijeron vas a ser Sadrach y tiene todo un significado totalmente contra Dios, sin embargo, eso no los cambió para nada. Qué bueno que podamos ser gente de convicciones, gente de certezas, gente que estamos dejando una generación que está establecida en el reino de Dios. Hoy nosotros vemos en la política la poca dirigencia que se levanta y la que hay está totalmente formateada. Gente que no tiene principios, que no tiene valores, que se vende al mejor pastor, al mejor postor, que negocia su vida con cualquier cosa con tal de tener poder. A estos hombres no les importaba el poder. Lo único que les importaba era vivir a la altura de lo que Dios lo había llamado. Entonces, qué bueno que sea en un tiempo que se levante una iglesia que no está doblada a un sistema perverso y rendido, aunque el horno de fuego se caliente siete veces, no te tenemos miedo, no nos vamos a postrar, no te vamos a adorar y no te vamos a servir. Y sabe que los terminaron echando, pero cuando los sacaron ni olor a humo tenían, ni se quemaron. Ahora, fíjese hermanos qué interesante esta palabra para nosotros en los días que nos toca vivir, porque la falta en nuestra vida de una vida rendida al Señor nos va a postrar ante cualquier cosa, ante todo lo que se levante en nuestra vida, porque en vez de estar llenos de la plenitud de Dios, provoca llenos de temores, gente llena de miedo. La falta de una vida doblada ante el Señor nos deja en una estrechez espiritual y nos vamos acomodando a las situaciones y circunstancias reinantes del momento. Por eso, humillarse delante de Dios no es ser un servilismo, ser servil. Es lo que vemos hoy en muchos ámbitos, el servilismo idiota de ciertas personas que venden su santidad, que venden sus creencias, que venden sus valores para rendirse ante un sistema corrupto, totalmente corrupto para tratar de agradar a los hombres y ser bien vistos por una sociedad. Cuando Dios nos llamó a que pueden cambiarte el nombre, pueden hablar mal de vos, pueden criticarme, a mí me dicen de todo, cualquier mentira, pero no nos vamos a rendir ni nos vamos a doblar. Yo quiero estar doblado delante del Señor porque es lo único que me asegura en este tiempo una plena, una vida realmente de gozo, de alegría, de saber que no esperamos en las expectativas de los hombres si no estamos esperando en un Dios grande, real, vivo y poderoso. Como decía hoy la profeta, un tiempo de milagros, un tiempo donde estamos creyendo la manifestación de la vida de Dios. Por eso, humillarse delante de Dios no es servilismo, se trata de un reconocimiento de la autoridad divina en los asuntos personales, en los asuntos de gobierno y en los asuntos de Estado a que Dios nos ha llamado. Por eso nosotros podemos encontrar un adorador, un adorador es una persona que entra en la presencia de Dios y que baja la cabeza y que se postra ante la majestad del Señor, ante el señorío del Señor, ante todas las cosas, se dobla y reconoce al Señor. Pablo decía yo estoy doblado, postrado, estoy en un estado de contemplación, en una cárcel mugrienta, estoy totalmente rendido a la voluntad del Señor. El imperio me quiere doblar, que yo niegue, pero estoy doblado por una causa, por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Señor. Por eso quien no conoce la majestad de Dios se va a doblar ante cualquier cosa. Hay personas que mantienen una vida erguida en la iglesia y una vida doblada fuera de las cosas de Dios. Hay personas que hoy mantienen en las cosas de Dios una vida erguida, orgullosa, vanidosa, cerrada, se mantienen totalmente erguidos, duros, pero ante el sistema y el mundo que viven totalmente postrados, totalmente rendidos, donde han entregado la educación y la enseñanza de sus hijos a un sistema, donde han entregado todos los valores a que este sistema vaya marcando cómo hay que comportarse. Total, con este mismo dicho, si todos lo hacen, mentir, robar, engañar, fornicar, todo empezó a ser algo común, pero dice que estos tres muchachos estuvieron de pie cuando todos se postraron ante el sonido de esta música que marcaba que todos se tenían que postrar y reconocerlo como el dueño de sus vidas. Yo quiero decirles en este tiempo que yo prefiero estar doblado ante el Señor y no tan erguido ante el Señor porque cuando estamos muy erguidos delante de Dios mostramos nuestro orgullo, nuestra vanidad. Hoy encontramos que hay hombres que se doblan ante hombres admirando, pero le cuesta rendirse ante Dios. Hay gente que le cuesta pedir perdón. Por eso hoy hablaba de esto, que a veces es una realidad. nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Un punto que quería ver ahora es que cuando el mundo de Cristo crece todo se comienza a ver de otra manera. Nosotros necesitamos que el mundo de Cristo o que Cristo en nosotros vaya creciendo para poder ver las cosas de otra manera porque si Cristo no crece vamos a ver la vida de acuerdo a lo que te van diciendo las tendencias de hoy y vamos a vivir doblados ante tantas cosas pero no teniendo tiempo para orar. Hemos perdido la Iglesia general ha perdido el verdadero estímulo de la oración. hemos leído un libro muy fuerte del apóstol Juan Balestrelli que hablaba sobre la oración como un órgano. Cuando nosotros pensamos que podemos conseguir cosas sin oración y como que oramos una vez y Dios hizo algo y ya conocemos la fórmula entramos en lo que se llama el orgullo la vanidad y creemos que podemos lograr cosas sin Dios por eso dice que ellos perdieron la sensibilidad hoy encontramos una generación sensible a cualquier cosa toda la gente está ofendida alguien está ofendido con alguien todos dudan este gana plata anda robando el pastor se va de viaje con la plata de la gente porque muchos lo dicen eso los idiotas de siempre pero gente que habla mal que habla con vos y te dice una cosa te vas vos y te saca el cuero gente que miente gente que se cree viva cuando viviendo de esa manera perdieron toda sensibilidad y fueron entregados a toda esta clase de insatisfacción que nada los llena y nada les da plenitud entonces hoy tenemos una generación sensible que se lastima se hier y se ofende pero hemos perdido la verdadera sensibilidad que deberíamos tener para las cosas de Dios estar atentos a lo que Dios nos habla porque Dios sigue hablando entonces cuando el mundo nuestro crece y el mundo de Cristo decrece tenemos un problema nosotros necesitamos que el mundo Cristo crezca en nosotros porque dice el versículo 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor para que habite Cristo nosotros somos la habitación de Dios ojo el piojo usted no sabe lo que transporta no sabe lo que por eso yo le digo es fácil juzgar a una persona pero nunca la juzgues por lo que ves juzga por lo que administra porque lo que Dios le dio para administrar porque Daniel entendió que aunque le cambien el nombre Dios lo ha puesto como un administrador y nunca aunque estuvo en el foso de los leones aunque fue totalmente vendido por sus amigos sin embargo guardó su pureza y su integridad y cuando llegó el tiempo el Señor le dijo Daniel desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a buscar desde ese día yo he enviado ángeles que van en tu ayuda el arcángel Miguel lo he puesto porque se levantó el rey de Persia hubo una revolución que te quiso impedir por eso cuando los santos salen de la tontería y se levantan bajo la unción y la gracia de Dios para traer la gloria de Dios mire hay fuerzas espirituales que se levantan para detener para tratar porque el diablo sabe que esta batalla está perdida por eso hablábamos con Adela el tema del homeschooling cada vez se va a imponer más lo escuchaba el otro día como los hermanos en Brasil están trabajando los diputados porque saben que todo lo que se viene ahora es una persecución a los valores y a la verdad pero si usted sigue durmiendo en su casa y no y se va este sistema te va a doblar viene para doblarte por todos lados te dobla por acá te dobla por acá porque vas a terminar adorando y rindiéndote Dios no haya por eso me encantó esta tarde cuando leía lo he leído mil veces pero yo estoy doblado ante el Señor Jesucristo por esta causa entonces fíjese mire para que habite Cristo y mire estas dos palabras como dice arraigados y cimentados en amor para que habite Cristo por la fe en donde en vuestros corazones Jeremías dice engañoso es el corazón y perverso por eso usted puede trabajar con ladrillos y van a tener un comportamiento igual puede trabajar con hierro puede trabajar con madera pero cuando usted trabaja con personas es otra cosa porque tienen diferentes comportamientos porque en el corazón del hombre hay engaño es engañoso pero no solo el engaño para vos es el engaño aún con nosotros mismos porque cuando la luz vino al mundo no vino para alumbrar la ciudad vino para alumbrarme a mí para que yo vea lo que yo tengo adentro y cuánto de Cristo en mí no se ha formado porque nosotros la luz lo ponemos para allá pero la luz vino a mí pero no en un acto de condenación sino para que la luz comience a alumbrar dice en vuestros corazones y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones ¿quién es el lucero de la mañana? es Cristo acá encontramos una palabra que es habitar que viene del griego es cataqueo que habla de una residencia permanente y la otra palabra contraria es paraoiqueo que significa estadía temporal temporal temporaria nosotros no tenemos Dios no viene a hacer una estadía temporaria en nuestra vida Él viene a habitar a hacer algo permanente por eso dice arraigados es la única manera que podemos permanecer es arraigados cimentados y sobre edificados como dice también Pablo a los hermanos de Corinto estamos sobre edificados cada uno mire como sobre edifica entonces si queremos ver este tiempo usted no puede ir así bueno, amén, gloria a Dios con una locura evangélica o católica sí, Dios nos va a ayudar no, no, no tengo que estar arraigado tengo que estar cimentado y no cimentado en una ideología ni en un conocimiento que yo leo la Biblia sino cimentado y arraigado en amor y el amor no como un concepto sino el amor como una persona que es Cristo porque Dios si va a convencer a alguien no convence por imposición y por palo Dios convence por bondad y amor no hay otra forma de Dios nosotros nosotros los religiosos tienen artes de persuasión a través del miedo pero que al conocido a Cristo el arte vamos a poner así porque no encuentro otra palabra el arte de persuadirte no es a través del miedo es a través de su amor por eso han hecho tanto daño la religiosidad porque la religiosidad te ha dicho si vos haces esto Dios te va a castigar y Dios te va a mandar un juicio que te va a destruir a tu hijo que te va a mandar entonces ¿quién no va a buscar a Dios así? pero Dios no persuade nuestra vida por odio Dios persuade por amor por bondad porque Dios nos envió su amor nos envió a su hijo a morir en una cruz y de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado a su hijo no cuando van a tocar la puerta a un pobre y le dan una milanesa toda llena de nervio o una ropa polillada no le dio lo mejor ¿qué hace la iglesia? doy lo que me sobra si puedo lo hago si esto lo hago y todo funciona de esa manera entonces nosotros tenemos que saber que cuando nosotros dejamos de orar y no tenemos el estímulo de la oración para la conquista o para lo que Dios nos ha dado lo primero que vamos a encontrar que nuestra mente se va a acomodar porque la mente se acomoda la mente se relaja la mente nuestra alma deja de extenderse tenemos una tendencia si usted lee la Biblia va a encontrar sobre todo en el Antiguo Testamento que sombra y figura de lo que iba a venir sobre todo cuando el pueblo de Dios estaba en Israel perdón cuando el pueblo de Dios iba al desierto hubo muchas jornadas muchas jornadas y tienen cada una de esas jornadas un nombre una la más conocida la primera en Mara donde empezaron a tomar y el agua era amarga y se morían y todos creían que cada lugar que llegaba a Israel era un lugar donde tenían que quedarse querían acomodarse pero Israel tenía un profeta o tenían hombres que podían discernir los tiempos y lo primero que veían es cuando veían una nube y cuando la nube se movía era una señal de que hay que salir para adelante había que desarmar todo y seguir entonces nosotros tenemos una tendencia espiritual a llegar a ciertos niveles en la vida y el conocimiento de Dios que nos estancamos que nos acomodamos y nos quedamos ahí y hacemos la plancha por eso nosotros la vida en el espíritu no es una vida estática es una vida que avanza por eso debemos llevar nuestra mente a que la mente dice sea una mente cautiva por el Señor llevando cautivo dice Pablo a los corintios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? de Cristo llevándolo cautivo porque mi alma mi mente se acomoda se queda hace la plancha por eso encontramos muchas veces personas que se han quedado en la vida familiar que se han acomodado en la vida matrimonial que no se renovaron no buscaron cambiar no avanzaron más quedaron estáticamente en ese lugar y Dios nos está llamando a que podamos movernos tenemos que tener un continuo perfeccionamiento por eso nos quedamos muchas veces en ciertas etapas de nuestra vida mira cuando Dios sacó Abrán de la tierra dice que llevaba a un sobrino que se llamaba Lot y fueron a Arán Arán en un lugar de paso pero vivieron años ahí hasta que no se murió el padre que se llamaba Tare no lo sacó no pudieron salir y creo que no me no lo leí hoy pero lo sé casi 200 años no o más no me acuerdo bien cuántos años una generación perdieron ahí entonces no nos damos se acomodaron dijeron acá está lindo esto está bueno y se quedaron ahí hasta que se muere el padre y el señor le tiene que decir Abrán esta no es la tierra que yo te mostré tenés que seguir avanzando entonces muchas veces yo no lo quiero llevar como Adela empezó diciendo acerca de la tierra la tierra no estamos hablando sino que la tierra es nuestra alma porque nuestra alma trata de acomodarse de quedarse haciendo la plancha pero Dios nos quiere llevar más adelante y este texto tiene eso que nos va llevando hacia eso yo no puedo realmente llegar a un pleno conocimiento no puedo estar doblado y cimentado en el amor de Dios si yo realmente no estoy arraigado en él y si realmente no hay en mi vida un deseo de aprender porque mire lo que dice ahora 18 y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y mire dice y de conocer el amor de Cristo diga el amor de Cristo y diga fuerte ahora que excede todo conocimiento ¿para qué? para que seáis llenos de la plenitud de Dios capaces de comprender de entender de aprender son cuatro cosas esta capacidad no viene por nosotros esta capacidad nos ha dado Dios por medio de su Espíritu Santo seis capaces de comprender no nos podemos quedar en una en una etapa en nuestra vida donde estamos totalmente estancados Dios quiere llevarnos más profundamente adelante yo creo que el conocimiento que yo tengo de Dios yo voy a hablar de mí no quiero hablar de usted pero el conocimiento de Dios que tengo es muy poco es muy poco yo no voy a medirlo a usted si tiene mucho conocimiento de Dios pero sé que Dios es mucho más de lo que yo conozco pero a veces decimos bueno con eso me alcanza y me sobra estoy bien voy hacia ahí creo que está todo bien es como pensaba hoy cuando Jesús entró un día a una habitación y estaban todos los discípulos y vieron no entendían lo que Jesús hacía fue y agarró una palangana la llenó de agua y agarró una toalla y le empezó a lavar los pies uno por uno nunca lo había hecho nunca habían visto a Jesús lavarle los pies a la gente y de pronto uno de los apóstoles que era Pedro le dijo señor a mí no me va a lavar los pies religiosamente parece muy bueno pero el señor le dijo si vos no te dejás lavar los pies no tenés parte conmigo ah entonces lavame todo no 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 es todo sean los pies y lo que yo hago ahora vos no lo vas a entender pero después lo vas a comprender hay muchas cosas que Dios hace en nuestra vida que no las entendemos ahora Pedro entró en un proceso con Dios cuando usted lee las cartas de Pedro y va a ver cómo termina escribiendo Pedro diciendo yo sé que me voy pero no dejaré de a ustedes de hablarle y de enseñarle acerca de esta verdad que es Cristo y que realmente ustedes deben seguir trabajando en eso ahora lo que yo hago ahora Pedro vos no lo entendés pero vas a ir conociéndome y usted sabe cómo fue la vida de Pedro cómo Dios trabajó en Pedro cómo Pedro metía la pata a cada rato sin embargo el señor no lo excomulgó del equipo al contrario fue en el día de la playa cuando todos se habían vuelto a pescar el primero que se encuentra fue con Pedro y Pedro le dijo yo quiero ir donde vos estás porque escuchó que vio que lo estaban pescando y el señor estaba en la playa ¿se acuerdan? estaba haciendo un pez al fuego y le dijo ¿han pescado algo? no, no hemos pescado nada hasta que se dieron cuenta que el que estaba ahí en la playa era el señor y Pedro vino corriendo de allá se tiró se sacó y se mandó al agua y cuando llegó ¿qué le fue lo que le dijo Jesús a Pedro? che, qué buena la pesca qué bueno el laburo cómo anda todo por ahí cómo le vas de que yo no estoy le dijo Pedro ¿vos me amás? y yo creo que esta es la pregunta también para nuestra vida cada día porque no estaba mal que había ido a su trabajo habían dejado ciertas cosas pero la pregunta es ¿vos me amas? ¿tú me amas todavía? ¿vos estás conmigo? señor tú sabes que yo te amo bueno y le volví a preguntar tres veces porque le dio la oportunidad de que tres veces lo había negado tres veces le dio la oportunidad para que él cambiara y sin embargo al final le dijo apacienta mis ovejas apacienta mis corderos le dio una causa por qué vivir y por qué morir y usted sabe que lee la carta a Pedro y dice yo Pedro apóstol entre vosotros también me ha puesto Dios para apacentar la grey entendió y sabe cómo murió Pedro de cabeza lo crucificaron al revés los apóstoles casi la mayoría terminaron como mártir y a uno le cortaron la cabeza y todo así cuando nosotros no tenemos una causa por qué vivir abandonamos enseguida pero a veces yo no digo que no te pasen cosas malas a gente buena también le pasan cosas malas sin embargo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros es su eternidad somos la habitación de Dios mira yo le decía anoche a los hermanos a Levalle cuando Pablo lo envió a Tito lo envió a Creta Creta dicen los filósofos que Creta los cretenses eran malas bestias glotones ociosos o sea la gente que vivía en Creta dicho por los mismos filósofos porque Pablo leía filosofía leía los filósofos de aquel tiempo y dice así lo han declarado sus propios filósofos pero ahí lo envió a Tito y cuando le dijo a Tito tienes que ir a Creta y tienes que establecer ancianos tienes que establecer dignatarios de esta dignidad del hijo tienes que poner un estándar de vida porque todo se ha pervertido todo se ha corrompido tienes que plantar la bandera tienes que levantar el estándar y pon ancianos en cada ciudad y establece el gobierno de Dios en todo lugar porque cuando realmente el gobierno de Dios no está todo se corrompe todo Jesús dijo así la corrupción viene Jesús dijo separado de mí nada podéis hacer la corrupción en nuestra vida empieza cuando dejamos de entender la vida de comunión que tenemos con Dios y nos creemos que las cosas las tenemos así nomás y perdemos el estímulo de la oración el estímulo de la contemplación el estímulo de conocer al Señor el estímulo de orar de entender que no podemos vivir de otra manera pero no desde una forma religiosa sino del gozo y de la comunicación de estar con el Señor por eso dice para que seáis plenamente capaces diga capaces esa es una capacidad que te da el Espíritu de Dios capaces de qué de comprender de entender lo que estamos viviendo en estos días lo que debemos comprender qué qué es lo que tengo que comprender con quién con todos los santos qué tenemos que comprender que el dólar aumenta que está todo mal que la familia está deteriorada que no tenemos que comprender la anchura la longitud la profundidad y la altura de qué de qué de conocer el amor de Cristo o usted cree que Daniel tampoco no tenía ganas de doblarse a veces pero cuando usted conoció el amor que excede todo lo conocido cuando usted se sumerge en la realidad de Dios qué competencia tiene usted con Dios con otra cosa cuál es la causa que me lleva estar dos horas tres horas acá cuál es la causa de que a veces frente a diferentes tentaciones y cosas que te ponen en la cara para que firme o para que hagas y te rindas al sistema y te dobles es un amor que al cual lo he perdido todo dice Pablo y lo tengo todo por basura con tal de ser hallado en él no tengo otra aspiración eso no quiere decir que no trabaje que no crezca que no prospere que no viaje no quiere decir eso quiere decir que he conocido el amor que es tan profundo como dice la altura la anchura la longitud la profundidad y de conocer por eso yo decía creo que todavía recién nosotros a veces estamos en superficie Dios nos quiere llevar más profundamente a su conocimiento a lo que él es a lo que él tiene para nosotros que todavía no hemos sido capaces de dejar nada el otro día me escribió el pastor Macubeles me dijo apóstol dejé el trabajo dejé todo por esta causa ¿sabe cuánto ganaba él? trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en una ciudad que le queda 400 kilómetros todos los días ¿eh? ah no era ese lugar no ¿sabe cuánto? 300 dólares por mes nosotros vamos a asumir una responsabilidad de ayudarlo cuando hay una causa en tu corazón y dices lo que pasa es que yo no doy más tenemos diferentes lugares y tengo que visitarlos y los hermanos no tienen auto entonces tengo que ir yo tengo que ir allá tengo que ir por allá ¿cuántos pastores puede juntar usted para que hagamos un alineamiento? ahí en la zona norte 400 en la zona aquí 800 o sea usted un africano cuando invita a una reunión se cargan un camión y se vienen duermen en el suelo ante la serpiente no tienen miedo porque con tal de recibir la palabra cuando vos le predicabas la palabra no ponen tiempo ni nada porque aman al Señor y quieren vivir en el Señor aunque sean totalmente oprimidos por un sistema porque han conocido el verdadero amor de Dios entonces yo creo que ¿cuántos de nosotros podemos decir nos estamos sumergiendo en esa realidad o todavía porque dice acá que excede todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios esto nos habla de un seguir continuamente esta es la dirección nunca parar nunca dejar de aprender nunca dejar de comprender nunca dejar de crecer todo en Él y no es fanatismo por eso cuando hablamos de mayor profundidad hablamos del mayor conocimiento de Él cuando hablamos de romper en nuestra vida los criterios personales que a veces son buenos y otras son malas que son cosas que aprendimos ayer pero que ya hoy no nos sirven que necesitamos ir más allá porque tenemos toda la tendencia de que cuando ya sabemos algo ya creemos que lo sabemos todo y eso nosotros le llamaríamos en niveles de vamos a decir de computación sería se me fue la palabra es como cuando tu teléfono se actualiza tener una constante actualización porque acá el problema no es problema del disco de lo rígido el problema es el sistema operativo que Dios quiere cambiar nosotros en el nuevo pacto lo que hubo es una reconfiguración es un nuevo sistema operativo totalmente diferente en el otro sistema Dios estaba afuera en este sistema se nos metió adentro Dios metió su sistema su tecnología su Espíritu Santo lo metió dentro de cada uno de nosotros y eso es lo que realmente nos moviliza no es algo externo por eso Dios nos va a liberar nos libera de varias cosas entonces necesitamos hoy una generación que sea pobre en este sentido de estar abierto Jesús dijo bienaventurados los pobres pero no está hablando de economía está hablando los pobres los que podían reconocer que tenían una necesidad ¿por qué decimos hoy que no hay tantos milagros? porque el hombre se volvió poderoso pero Dios cambió no, Dios no cambió lo que pasa antes cuando vos no tenías un mango antes de comer orabas para que Dios de alguna manera te ayude hoy no como vos crees que tenés subsidio tenés esto tenés lo otro aunque vivimos todo mal pero Dios está ya el último del 101 el bombero voluntario que venga a apagar el fuego cuando ya estoy por reventar pero la iglesia del primer tiempo no era así la iglesia nunca fue así como Dios el bombero sino que entendían que en él tenía toda la preeminencia él tiene todo el primer lugar hoy vas al médico y después de ver al médico orás no, es antes vas a trabajar no es después de salir a trabajar que te hicieron todos los días es antes entender la plena dependencia de que estamos en el Señor esto te parece loco no es la realidad es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios por eso es comprender es entender es seguir aprendiendo es seguir rindiendo y tener un corazón totalmente rendido y pobre decir Señor examíname quiero conocerte de verdad mira leía hoy el Salmo 139 es un poco largo pero no lo voy a leer todo pero léalo en su casa versículo 5 dice detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender el versículo 7 dice adónde me iré de tu espíritu y adónde me huiré de tu presencia aquí estaba afuera hoy está adentro pero sin embargo el salmista decía esto porque tú versículo 13 porque tú me formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien me encanta esa y mi alma lo sabe muy bien porque aunque Dios habita en tu espíritu es tu alma el problema es mi alma que debe saberlo que debe anoticiarse que debe ser reconfigurada por la vida del espíritu que debe ser gobernada del espíritu mi alma lo sabe eso porque tu alma no sabe muchas cosas tu alma es como un gran pozo negro que caen cosas ahí adentro debe ser gobernada debe ser llevada al conocimiento de esta verdad y mira el verso 23 dice y esto es la oración esa es tener la oración en alta estima examíname oh Dios conoce mi corazón pruébame conoce mis pensamientos y si en mi hay camino de perversidad guíame por el camino no recto dice eterno es una figura de Cristo para que después Jesús venga y diga yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida no es un camino temporario no es que tenemos un momento porque nos fuimos a hacer una vamos a decir un retiro espiritual y vamos a caminar por el camino eterno lo que nos dure las ganas y el estímulo que nos dieron ahí sino es un camino total y permanente que caminamos en él todos los días que lo hemos adoptado como una forma de vida es una causa mi vida no está doblada a un sistema ni estoy erguido en la iglesia permanezco en el Señor erguido perdón doblado delante de Dios diciendo Señor examíname cuando David mandó mandó a matar o mandó a buscar a Bezabé para acostarse con ella y mandó a matar al marido de esta mujer y cuando el profeta Natán llegó a la casa después de un año él había metido todo abajo la alfombra y creía que nadie sabía pero el profeta le hizo un cuentito le contó un cuentito muy bueno y le dijo había un hombre que tenía una sola oveja y había otro que tenía muchas y el que tenía muchas fue y quitó al que tenía una se lo hago rápido lea el Salmo 32 Salmo 51 va a ver y dice ¿qué harías David con ese hombre? es digno de muerte por eso cuando uno está en estados de autoridad y gobierno tenés cuidado con tus palabras o con las mías y el Señor le dijo ese sos vos el que es digno de muerte sos vos porque vos hiciste eso y claro David ¿qué hubiera hecho uno? y David dijo se me corrompió el corazón dame un corazón nuevo no le dijo y bueno yo soy rey también me puedo equivocar como usan los benditos cristianos esa palabra tan carnal lo que pasa que la carne es débil hermano no es que te guste el pecado que te gusta la desobediencia que te gusta el orgullo entonces David dijo reconozco que mi corazón dame un corazón nuevo porque mi corazón se corrompió enséñame a alabarte porque aunque era verano mi vida se volvió seca perdón como primavera se volvió seca como un verano donde no hay lluvia se volvió seca mi vida nadie se dio cuenta pero yo me he dado cuenta que estoy seco perdí el verdor del verano perdí la vida nadie sabe yo soy rey todos me adoran todos me reconocen pero yo sé que adentro estoy muerto porque no me he puesto en el escáner de Dios me cuesta reconocer mis errores me cuesta confesar mis pecados con mis hermanos me cuesta pedir que me ayuden porque esta comprensión no es individual hasta que todos los santos todos los santos podamos estar en la anchura altura profundidad y conocer el amor de Cristo en todos por eso el conocerlo que vos lo conozcas me beneficia a mi te beneficia al de al lado que vos lo conozcas en tu casa se levanta un estándar del reino un estándar de Dios un estándar usted vaya a Bagley y quiera poner sus normas no, ya tienen un estándar de fabricación y puede poner la fábrica en Villa Mercedes creo que hay una y la puede poner en Buenos Aires o en La Quiaca y va a mantener el estándar de fabricación nosotros tenemos un estándar de reino del gobierno de Dios que no cambia ahora que yo lo cambio en mi cuenta pero no vamos a tener los mismos resultados porque todo lo que no está en Dios actúa la corrupción y se degrada se pierde entonces tenemos la palabra tenemos la declaración pero hemos perdido la eficacia los mismos problemas que hay afuera hay adentro porque se perdió la eficacia se perdió la vida con el Señor Dios nos está llamando a ese reconocimiento a decir examíname Señor hasta que David tuvo que decir Señor mi corazón se corrompió no le dijo y sabe lo que le dijo a David no me quites el reinado le dijo no me quites tu santo espíritu y devuélveme el gozo de la salvación no me importa un comino el puesto que tengo porque si yo no te tengo a ti no puedo gobernar sabe que cuando Josué conquistó todo Israel dice que el 80% quedó sin conquistar la tierra prometida sabe quien la conquistó toda David cuando David dejó el reinado vos que te gusta ser líder yo que soy papá cuando dejó el reinado cuando David sabía que se iba a morir le dijo a Salomón vení yo no puedo construir el templo pero vos lo vas a construir ahí tenés el oro tenés el dinero tenés la plata tenés la manera de la acacia tenés los constructores Dios me dijo que yo no lo puedo construir pero yo te preparé el camino dice que cuando David dejó el gobierno Salomón en Israel el banco central de Israel vamos a poner así había plata para tirar para arriba porque David había conquistado todos los reinos y dice la palabra de Dios que Israel estuvo en paz con todos sus vecinos me está diciendo que ya terminé ya termino entonces tenemos que ver eso en nuestra vida que estamos conquistando y que empezamos a dejar que empiecen a doblarnos y a rendirnos porque el conocimiento de Dios nos va a llevar a la plenitud de él nos va a llevar a su plenitud por eso vivir en un estado constante en nuestra vida de reconfiguración al antes no al pasado al antes dice Efesios 2.10 en todo lo que Dios preparó de antemano no de antes que naciera antes antes que todo fuera Dios ya había hablado por eso los reformadores del tiempo decían reformar y siempre reformando cuando vos te estancás en la vida espiritual te empezás a secar porque la vida no fue hecha para quedarte en un lugar siempre vamos adelante vamos adelante en el Señor por eso se cuenta que dos predicadores ahora no me acuerdo uno era Spurgeon y el otro era bueno no me acuerdo el otro pero sé que Spurgeon fumaba y el otro era gordo Moody y tenían ese problema uno fumaba y el otro tenía problemas de obesidad y eran excelentes predicadores muy marcaron mucho en el tiempo pero ellos no tenían cosas resueltas en el Señor aunque fueron buenos pero hay cosas que no resolvieron nosotros vemos en la historia de la iglesia los bautistas los anglicanos los presbiterianos tuvieron cosas buenísimas hasta los mismos católicos los evangélicos los pentecostales pero que pasó en el tiempo todos se quedaron se quedaron creyeron que eso era todo y se perdieron de seguir avanzando y no digo que somos nosotros los mejores pero si vos llegas a creer que ya está todo que ya está todo lo que vos tenías que conocer ese es el grave error así fueron los bautistas que se estancaron los anglicanos los presbiterianos los católicos los pentecostales Dios nos ha llamado a una reconfiguración constante a una reforma en nuestra vida a que cada día Dios nos invita a ir más adelante para que esa expresión de luz se haga claramente visible por eso la luz no vino solamente para alumbrar la ciudad la luz vino para alumbrar a nosotros y para ver que área todavía Cristo no está gobernando o no tenía un texto no sé si lo voy a encontrar si me tiene tiempo pero que está en Isaías en el capítulo 9 dice el verso 1 más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea y dice el verso 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en la tierra de sombras de muerte luz resplandeció sobre ellos al Señor le encanta manifestar su luz y alumbrarnos ¿no es cierto? y el verso 3 dice multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se gozan cuando reparten despojos entonces Dios lo que quiere traer esa luz a nuestra vida para no para traer esa luz que te condena sino esa luz que alumbra tu vida y que te lleva a que podamos expresar más nítidamente a Cristo y esta luz que es Cristo en nosotros se haga claramente visibles por eso el verso 20 para cerrar esta parte y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa ¿dónde? en nosotros entonces Dios cuando Jesús vino a la tierra el Padre lo liberó del poder político y del poder religioso de aquella época porque ni bien Jesús nació ya lo querían matar Jesús cuando empezó su ministerio fue al templo a sacar a los vendedores y a los cambistas porque era un lugar de adoración pero no había adoradores se había transformado lo que era un lugar de adoración se había transformado en un lugar de cambio lo que era un lugar donde la política tenía que gobernar y la política tenía que la política y la religiosidad habían complotado para ya matarlo aquel niño que había nacido y el Señor lo tuvo que librar y lo tuvo que cuidar y cuando llegó y cuando llegó al templo lo primero que hizo Jesús fue con un con un cordón de tres dobleces y sacó a la gente que estaba allá porque el lugar de adoración cuando habían perdido la esencia y la sustancia de la vida de Dios se transformó en un comercio más y cuando la iglesia que es el cuerpo y él es la cabeza pierde empieza a descuidar la vida del espíritu la vida de oración la vida de comunión y somos palabreros y tenemos versículos pero empezamos a perder la comunión lo que tenía el verdadero sentido la causa se pervirtió y Jesús tuvo que sacarlo literalmente a patadas y le dijo mi casa será llamada casa de oración y vendrán los enfermos y vendrán los necesitados y saldrán libres y los echó porque cuando usted puede tener las buenas intenciones Dios no trabaja con buenas intenciones Dios trabaja con un propósito eterno Dios trabaja con un propósito que Dios lo diseñó no en el huerto antes que todo fuese lea Proverbios 8 antes que todo fuese antes que todo existiese Dios ya había determinado como eran las cosas en su hijo Dios reunió todas las cosas en su hijo por eso cuando su hijo dijo esta casa será llamada casa de oración porque todavía no había ido a la cruz ahora nosotros somos la habitación del Señor pero si nosotros hiciéramos un paralelo ¿qué hay en esa habitación? hay negociados hay cosas y bueno Señor y bueno aquello y bueno lo otro y sabe que Dios no habita en templos hechos de manos humanas Dios decidió habitar en un corazón en nosotros ¿qué hay en esa habitación? bueno nadie la sabe yo apenas sé lo mío y a veces nosotros ni sabemos lo que tenemos porque en realidad se ve cuando viene una crisis cuando vienen problemas sale lo que realmente hay porque la guerra no está afuera sino la guerra está adentro la guerra nunca estuvo afuera los hombres se pelean pero la guerra ¿dónde empezó? en el corazón en las transacciones en la mentira en el orgullo en querer ser reconocido en querer ser esto en querer ser aquello en querer ser lo otro las vanidades del hombre de la mente que empezamos a fabricar y todo eso se levanta y hay guerra y hay pelea y hay esto y hay otro hay pelea de intereses en este año político estamos viendo la guerra de intereses que no importa si tengo que vender mi valor si tengo que venderlo no me importa entonces qué bueno es que nosotros la iglesia se levante pero no como un ente religioso sino que portan la vida y que hemos estado erguidos ante un sistema que pretende doblarnos pero vivimos doblados delante del Señor en un estado de humildad y de reconocimiento de la soberanía y el gobierno de Dios que sin Él no podemos que tenemos una dependencia que necesitamos realmente rendirnos y doblarnos hermanos el libro de Hebreos termina diciendo levantad vuestras manos paralizadas y vuestras rodillas habla de que de esas enfermedades artrosis que perdió dice que perdieron en la movilidad las rodillas paralizadas las manos que se empezaron a fosilizar empezaron a endurecerse y eso nos habla de una vida que se empieza a endurecer espiritualmente frente a los problemas de la vida a mí me pasa muchas veces necesitamos ir al Señor volver a la sensibilidad del Espíritu a saber que tenemos que perdonar aquellos que nos hacen daño y morir cada día y crucificarnos cada día para que Cristo sea expresado de alguna manera entonces tercero dije tres pensamientos que quiero terminar muchas veces el discipulado hermanos nos hace adictos de los seguidores ¿qué quiero decir con esto? en vez de estar ocupados en el Señor Señor Jesús estamos ocupados en los seguidores Jesús a Jesús nunca le manejaron la agenda la gente hoy cualquier cosa maneja mi agenda Jesús vino con una agenda del cielo nadie le manejó la agenda nunca nunca hizo nada y le voy a decir una palabra muy fuerte que va a sonar como que Dios es tiene un ego alto nunca la gente le manejó la agenda a Jesús nunca hizo lo que la gente quiso hizo lo que el Padre le había dicho por consiguiente en esa agenda estaba la gente pero nunca nosotros hoy queremos tener a Dios pero nuestra propia agenda y el discipulado nos crea adictos a la gente y usted verá que no tengo que orar por la gente sí pero nuestra primera adicción no es la gente es el Señor porque Jesús cuando estuvo en la tierra por eso llegara a entender por eso les leí a Efesios cuando dice no has aprendido así a Cristo porque cuando nosotros queremos poner primero la gente antes que el Señor tenemos problemas usted lo iba a encontrar a Jesús a la mañana muy temprano con el Padre el Señor gobernaba su agenda y le decía lo voy a decir así ¿qué tengo que hacer papá hoy? ¿qué es lo que tengo que ver? ¿qué es lo que tenemos que hacer? y Jesús porque una cosa es que usted nació en un tiempo que usted quiso pero Jesús nació en un tiempo especial que el Padre determinó para esa generación fue muy triste que no pudieron verlo entonces nosotros hoy ¿quién maneja nuestra agenda? entonces no porque yo tuve que estar en la casa de fulano ir a orar por alguien no lo que puse que tuve el discipulado allá no lo que puse que tuve que ir a predicar allá y el Señor ¿qué pasó? y no porque estaba esto y empezamos a ser adictos de ciertas cosas de este mundo y perdemos la primera la primera cosa el primer llamamiento la primera comunión lo que a Dios nos llamó y lo descuidamos anoche me testificaba uno que hablaba a mí me gustó mucho este hermano que testificó acerca de su carnicería cómo empezó y el otro y el otro y aquel que habló del orden y el otro que habló de la mente cuando nosotros realmente entendemos el orden de Dios en nuestra vida todas las demás cosas comienzan a cambiar pero cuando nosotros empezamos a poner nuestras prioridades y Jesús dijo claramente buscad primeramente el reino de Dios a Jesús nunca le entonces el discipulado nos hace adictos de los seguidores no que tienen que venir y no digo que está mal pero nuestra ocupación no es esa en primer lugar nuestra ocupación es estar con el Señor porque después se nota que el resto fue pura técnica humana y no hay ahí Dios no está ahí Dios está en su Hijo entonces lo que los moviliza es la verdad la que nos va a movilizar es la verdad no es como un concepto que hemos abordado sino una persona que nos lleva adelante ¿qué es lo que te moviliza? la verdad no como un concepto sino la verdad que es Cristo que a veces podemos estar llenos de errores que podemos estar llenos en nuestra vida de fracasos pero lo que nos moviliza es la verdad es la causa que es el motor de la misión es el motor de lo que hacemos es la verdad es lo que realmente queremos llevar a las naciones a los pueblos es llevar la verdad para sacarlos de la ignorancia de la mentira de lo que está trabajando día a día es que necesitamos realmente ver eso en estos tiempos y saber que el Señor nos va a ayudar a que podamos manifestar esa realidad mira los apóstoles en un tiempo de avivamiento de mover es tremendo en el capítulo 16 del libro de los hechos se lo cuento estaban en un ambiente de tanta gloria de tanta gloria dice el versículo 5 así que las iglesias eran confirmadas en la fe aumentaban el número cada día atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia en un momento donde podríamos decir tenemos el viento a favor tenemos la unción de Dios Dios está sanando gente Dios está haciendo milagros hay transformaciones en los pueblos estamos viendo el amor de Dios estamos predicando y de pronto van a predicar a un lugar y dicen te prohíbo que prediques acá entonces el versículo 7 dice cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y porque ¿sabe cuál es el peor momento cuando usted todo se empieza a corromper en el éxito? cuando todo nos va bien y creemos que ya tenemos la fórmula mágica y ya sabemos que Dios nos da todo lo que le pedimos y empezamos a dejar de escuchar y empezamos a hacer las cosas por inercia porque hacemos esto hacemos lo otro y lo más triste es que nos sale bien y de pronto el Señor los para y a mí me encantan dos cosas primero que Pablo nunca había perdido el oído y la voz de Dios porque quisieron ir a un lugar no vas ahí voy a otro lugar no vas entonces dice el versículo 9 y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión mire esta palabra cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio zarpando pues de Troas vinimos directo a Samotraxia y el día siguiente a Neápolis y allí a Filipos que es la primera ciudad de Macedonia y una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días y usted le habla en su casa que es apasionante entonces quien maneja nuestra agenda si queremos ver como dice el versículo 20 que acabamos de leer y aquel y aquel que es poderoso para ser mucho más abundantemente diga conmigo de lo que nosotros ¿qué dice? no escuché ¿pedimos? ¿o qué? es el nivel tuyo es el nivel que a lo mejor estamos ahora lo que pedimos y lo que entendemos pero aquel que es poderoso para ser mucho más que eso no fuimos a Melo pero Dios dice que puedes ir mucho más no pero vos ya tenés la jubilación pero Dios dice que podés ir mucho más mucho más no pero ya abrimos una casita allá en el norte tenemos un lugar pero Dios dice que podemos ir más ya tenemos tres hogares no pero podemos meternos en 15 en 20 pero no para hacer proselitismo y tener gente es para llevar la verdad porque lo que moviliza no es la gente es la verdad yo no soy un adicto de la gente es más usted se cansa de estar con la gente pero cuando usted es un obsesivo del Señor es el espíritu que nos impulsa es la verdad que nos gobierna es una causa que me mantiene en un estado de doblado porque dice el salmista ¿a dónde huiré de tu espíritu Señor? ¿hasta dónde has llegado? el conocimiento te ha dejado hasta donde vos quisiste pero Dios te puede llevar mucho más pero no este puede como una intención es una realidad y en estos pueblos que nos tocan vivir en un departamento como el de Córdoba uno de los más chicos y con una mentalidad decimos acá no hay nada ni siquiera hay para tomar un café empezamos a formatearnos y a creer bueno mejor me quedo en mi casa y Dios dice vamos más vamos por más vamos a ir mucho más cuando el otro día hablamos de los emprendedores sí pero no tenemos ni idea no tenemos ni idea pero creemos que Dios puede levantar una generación que va a traer ideas que va miren lo más caro de hoy en el mundo es ideas pero tenemos una generación que no se le cae una idea sí mucha es como empecé mucha es la protesta pero poca es la propuesta entonces necesitamos una generación que vaya más allá no es que yo ya estoy acá yo ya me jubilo si Dios quiere yo me jubilo ya estoy listo yo le dije yo no me quiero morir como un viejo amargado yo quiero estar en medio de la tormenta sirviendo hasta donde nos den la fuerza y más allá pero hay gente hoy que tiene edad y está ahí Dios te está moviendo porque aquel que es poderoso es aquel que es poderoso todo poderoso te va a dar más de lo que vos estás imaginando o sea hasta donde vos llegas a comprender Dios dice más más allá más allá si pudimos levantar un pozo de 20 mil dólares en el peor momento de Argentina en una ciudad que ni conocés vos ni conozco yo que le enviábamos gente y cada vez que íbamos al correo le decían pero ustedes están mandando plata a África ustedes saben de los engaños africanos si lo sabemos pero vamos a enviarlo igual en Levalle los hermanos que mandaban en Rufino los hermanos que mandaban y acá igual todos te dicen lo mismo ustedes saben de las ideas de los como las estafas africanas si pero ahí tenemos un hombre de Dios que le cree a Dios y que lo tuviste acá vamos por más y me dijo el próximo queremos abrir nueve nueve pozos más o diez más y en el ideal es espectacular pero nosotros con una mente totalmente formateada que te dice eh lo que pasa que ahora no hay plata no no se puede ¿no es cierto? y nos vamos formateando a la medida del pueblo a la medida de la gente y en vez de andar con gente que escucha la voz de Dios andás con guanacos que escuchan todo el día la mentira y el engaño porque usted los tuvo acá entonces todo el día gente que está todo el día vomitando la rabia y la bronca en vez de estar como siempre digo perdónenme los de River pero en vez de andar en el gallinero júntese con las águilas con la gente que anda volando alta y pero es un agrandado y bueno pero vamos adelante por lo menos se le cae alguna idea y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros según que según esa fe que está actuando en cada uno de nosotros porque a él sea la gloria sea la honra porque hermanos no estamos buscando que tu nombre sea glorificado no todo sea para la gloria del Señor para que el nombre del Señor sea reconocido en las ciudades en las familias entonces en esta hora para terminar Pablo le dijo a Timoteo establece ancianos establece el reino de Dios en tu casa pone el estándar de Dios marcalo con el estándar de Dios como Dios estandariza su gobierno y su reinado en todo lugar usted puede ir a la China puede ir a todo lugar y tenemos el mismo sentir del Espíritu vamos a estar de pie voy a pedir a Ezequiel pero que sea este un tiempo donde digas Señor examíname Señor llévame más profundo Señor méteme más allí a donde está realmente todo lo que vos querés mostrarme ya seas empleado seas empresario seas comerciante seas alumno seas estudiante yo no te conformes no dejes que empiezan a decirte cómo tenés que pensar porque hay una causa hay una causa hay una causa que me ha el cual yo vivo doblado ante ese nombre que es sobre todo nombre cuando estuvimos en el Chaco estuvimos con los hermanos que oran por los que están siendo perseguidos que nosotros no tenemos ni idea gente que están matando ahora por el solo hecho de nombrar el nombre de Cristo y estuve con uno de ellos y nos decían necesitamos sus oraciones nosotros yo mi nombre está cambiado yo no puedo decir mi nombre porque nosotros estamos en diferentes lugares del mundo donde hay persecución y no es que nos dan una palmeada y una trompada literalmente nos matan matan a nuestros hermanos los persiguen la iglesia perseguida por eso Dios está levantando una generación que no le tiene miedo a nada que no está doblado que no son esas generaciones perdón no es imitar a nadie que están erguidos delante de Dios a ver que me vas a dar hoy Señor sino aquellos que están doblados y no en una posición física sino en una posición acá porque yo puedo estar doblado pero acá adentro es igual pero hay algo acá que ha sido cambiado mudado y ha sido llevado más profundamente a estar y yo sé que esta noche le estoy hablando a alguien que ha pensado abandonar las cosas que ha visto en su vida la frustración de haber hecho lo bueno y le han pagado con otra moneda pero no importa porque Dios es el que paga Dios es el que remunera el Señor viene con paga sobre tu vida y no es la paga de los hombres es la paga del eterno Dios sobre nuestra vida aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que vos podés entender de lo que vos imaginaste según ese poder que está actuando cada día en nosotros a Jesús le preguntaron tu padre vos trabajas mi padre trabaja y yo trabajo pero no trabajes solo por el pan que va a parar a la letrina sino trabaja por un alimento que a vida eterna permanece si está tu esposa y tu esposo queremos hacer una oración y que este tiempo le digas Señor no quiero perder el estímulo de la oración y esta palabra estímulo es una palabra fuerte en el profeta Amós los Amós eran aquellos hombres que tenían como una una aguja de coser bolsa y que iban a los higos para que den fruto y los pinchaban para que a través de ese proceso se hinchan más sean más grandes y sean más dulces entonces nosotros necesitamos Amós hoy que estimulen por medio de la palabra de Dios porque hay cosas que si los Amós no salían no estimulaban el fruto quedaba chiquito y no era tan dulce pero los Amós salían y pinchaban el fruto para que se extienda y dé todo el potencial que tenga porque a usted le digan que tengas potencial no tenés nada es potencial debo ponerlo y desarrollarlo amén una Ferrari puede tener un potencial de 300 kilómetros por hora pero sabe que necesita subirme y ponerla a fondo que te digan que tenés un potencial no te alcanza el potencial así debe ser llevado a cabo entonces esos Amós pinchaban necesitamos en la iglesia Amós que estimulen que estimulen por medio de la palabra y de la verdad Pablo le dijo a Tito estimúlalos establece para que caiga todo ese sistema que hay en Creta y el reino de Dios se establezca y donde lo pondría en su hogar en su familia usted conoce la agenda 2030 la agenda 2030 que está largando la ONU y que largan todo usted sabe lo que es esto comenzó en el año 80 ya están como tiene que pensar mañana su hijo como tiene que pensar lea la agenda 2030 ya han determinado los cerebros del mundo los que gobiernan como va a pensar la gente y como tienen que ser tus hijos si tu hijo tiene dos años y quiere tener relaciones con un hombre de 30 es lo que viene tu hijo lo va a decir y lo va a hacer porque viene esta agenda y la iglesia está no sé si voy a la reunión no sé si voy a sembrar si voy a diamar si voy a dar Dios está levantando gente que está violentada por el Espíritu de Dios y que tiene una causa por qué doblarse que no es adicto de las cosas de este mundo sino que entendió que dice Señor examíname porque quiero estar arraigado en ti Señor para saber que ningún viento de los que venga me va a tumbar sino que estoy arraigado y cimentado en tu amor el amor de los hombres de las mujeres va a cambiar pero el amor de Dios permanecerá igual gracias y